Muchísimas gracias a la doctora Iris Oquendo, quien se une a la conversación. Saludos. Saludos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, sabemos que ya ustedes están atendiendo también casos de COVID. Quería un poco que nos hablara de cuál es la situación allá en el norte y luego hablar un poco de los nuevos síntomas del COVID. Ok, por lo menos aquí en el área norte, hemos visto el apoyo en la parte de la comunidad. Hemos tenido un buen apoyo en el sentido que se han cumplido con el toque de queda. Lo que nos llega aquí al área de la sala de emergencia lo amerita. Y muchos pacientes también están llamando, están llamando para orientación en qué podemos hacer las diferentes situaciones. Hay gente que han viajado, hay gente que tienen familiares con COVID positivo y quieren saber cómo lo pueden manejar. Y esto ha sido la mejor forma para nosotros tratar de controlar esa exposición porque en Camuí por lo menos solamente ha habido tres casos reportados que yo entiendo que eso es muy bueno. Lo otro que nosotros estamos utilizando, yo creo que también ha sido bien importante nuestro programa de radio. Tenemos programas de radio toda la semana, los martes por la tarde, con nuestra educadora en salud, nuestro trabajador social. Y estamos impactando mucho ese aspecto del control de infecciones, prevención, orientación, que nos llamen. Estamos dando teleconsultas, también apoyando y atendiendo a los pacientes. Y yo creo que eso ha sido un factor clave, clave en este control que por lo menos en el área de nosotros la hemos visto. Le llamé porque quería que me explicara la nueva aparición de un síntoma, que en Puerto Rico todavía no se ha hablado mucho de eso, pero se refleja en el pie. O sea, el COVID se está manifestando de distintas maneras. ¿De qué se trata? Sí, se ha visto, porque como tú bien dices, esto es nuevo. Y entonces, pues, una de las cosas que nosotros hemos tenido que utilizar como herramienta en este proceso es escuchar lo que está pasando en otros países. Y lo que se ha visto, que se ha ido recopilando muchas fías de muchas condiciones a nivel de la piel. Y lo ha reportado Italia, lo ha reportado a otras áreas de Europa y ya se está viendo en Estados Unidos. Esta manifestación a nivel de la piel ha sido desde la urticaria hasta unas lesiones que se parecen a sarampión y lo que están llamando ahora los COVID toes. Los COVID toes, o verdad, que es una afección a nivel de la parte del pie, la parte dorsal, y los deditos, que puede ser la parte de abajo del dedo, como decimos, velarla, en la parte del pie. Que se ponen como morados. Se ponen como morados. La literatura lo describe como si fuera una exposición extrema al frío extremo. Por eso es que ellos lo están atando al COVID, porque obviamente están surgiendo en sitios donde no hay un frío extremo. Y lo que está sucediendo, lo que se piensa, ¿verdad? Porque todo esto está abajo en investigación, que hay una vasoconstricción. Esto es como cuando no están fríos, que los bebecitos se ponen morados. Según una vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo de esa área y la reacción inflamatoria que causa este virus tan y tan severo que hace unos coágulos. Y lo que va tapándome esas arterias tan pequeñas, ahí es la preocupación. Y entonces lo importante de nosotros saberlo es, como dice la literatura, si tú lo sabes, si existes, tú lo vas a encontrar. Y es tan importante porque puede ser un primer síntoma, y hasta inclusive creen que puede ser un síntoma que puede predecir que el paciente se me va a poner bien malito. Y esas son las cosas, o bien complicado. Y eso es algo que tenemos que tener pendiente, porque puede ser un paciente que me preste más que eso. Ese detalle de los pies. Y si no orientamos a los pacientes que ahora estamos atendiendo por teléfono, que estén pendiendo esos deditos, pues podríamos atrasar el proceso diagnóstico. Claro que sí, sobre todo para pacientes que ya tienen otras condiciones subyacentes vinculadas con la circulación. Como la diabetes. Y la enfermedad periferovascular, que tiene que ver con la presión, que son cosas, y colesterol alto, que son cosas que se nos añaden, y por eso son las poblaciones más vulnerables. Y nosotros los 130, la ventaja es que nosotros tenemos herramientas para nosotros tratar de customizar ese servicio al paciente de acuerdo a su condición. Bueno, porque son un equipo multidisciplinario. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta información. Y ya sabemos, hay que estar alerta también a cómo el cuerpo se está manifestando. Si uno ve algo raro, como eso que usted manifiesta en el pie, hay que llamar al médico de inmediato. Hay que llamar, preguntar, y siempre recordar, lavarse las manos, no tocárselo sobre la nariz y la boca, sin, ¿verdad?, sin lavarse las manos. Y porque juntos salvamos vidas. Muchísimas gracias. Continuamos con más de Noticias 360. Gracias.